muy buenos días tengan todos ustedes muchas gracias por estar aquí bienvenides al canal de youtube del colectivo pulmari todas las personas que participamos en esta meditación en vivo les damos la bienvenida gracias por estar aquí hoy es nuestra segunda meditación de silencio interior estamos ejercitando nuestro silencio interior con la intención de que cuando llegue el 31 de diciembre a las 12 de la noche la mesa de nuestra vida esté lo más limpia y ordenada posible despejadita una chulada para que el 31 de diciembre a las 12 de la noche nos agarre con la mayor cantidad de nuestra energía disponible y desde el silencio interior tener la claridad de percepción y de pensamiento para decidir qué es lo que realmente queremos que sea el siguiente año por supuesto que silencio interior es algo que está buenísimo practicar cualquier fecha del año pero nosotras le ponemos énfasis al final de año porque lo que hacemos ahorita determina o le da sustancia mejor dicho a lo que va a ser el siguiente año entonces vamos tomando nuestros lugares un tapete una colchoneta sobre que sentarnos vamos esta semana le estamos poniendo énfasis a la posición corporal nos sentamos sobre los isquiones para hacer eso podemos echar el cuerpo hacia adelante y sentir que estamos sobre los isquiones hacemos el ejercicio sin respaldo aunque ustedes ven aquí que yo tengo un respaldo no me estoy apoyando en él pero cuando uno se apoya en el respaldo la columna vertebral se curvea y nosotros queremos tener una columna vertebral erguida entonces ya estamos sobre los isquiones doblamos las piernas en doblado simple medio loto o loto el loto favorece ayuda a mantener el equilibrio pero es como cada quien vaya sintiéndose bien con la práctica a lo mejor se va animando a armar un loto completo entonces ya tenemos la base de nuestra posición corporal estamos sentadas sobre los isquiones y estamos con las piernas cruzadas si ustedes se fijan esto baja nuestro centro de gravedad y sentimos bastante estabilidad es por eso que lo hacemos de esa manera bueno no solo nosotros tanta gente que hace meditación elige esta postura corporal por eso también esta base favorece que podamos erguir la columna vertebral tener una columna vertebral alineada y vemos sentimos o imaginamos que un hilo nos jala de la coronilla hacia arriba y un hilo nos jala del coxis hacia abajo entonces imaginamos que nuestras vértebras se separan entre sí y que entre ellas puede circular el aire al expandir las vértebras especialmente las del cuello cuando expandimos las vértebras del cuello nuestra barbilla se va un poquito hacia adentro las caderas y los hombros forman un plano vertical los hombros están abajo separados de la cabeza y al estar formando un plano vertical nuestro pecho se abre sea línea colocamos las manos la mano derecha abajo la mano izquierda arriba y los pulgares se encuentran cuando los pulgares se encuentran las yemas de los dedos hacen un poquito de presión entre sí esa presión origina una tensión en el antebrazo colocamos esta figura de las manos arriba abajo en frente del ombligo nuestros brazos no se apoyan en el cuerpo si los brazos nuestros son suficientemente largos puede ser que las manos lleguen hasta las piernas pero la cosa es no apoyar los brazos en el abdomen después ponemos la lengua apoyándola en el paladar es decir haciendo un poquito de presión a la parte de arriba del paladar y nuestros ojos no están ni totalmente abiertos ni cerrados están a media hasta mirando al frente y abajo en un ángulo aproximado de 45 grados cerramos si queremos los ojos un momento y sentimos nuestra posición desde adentro y hacemos los los ajustes que queramos ahora que estamos poniendo énfasis en la posición corporal ahora que estamos poniendo énfasis en la posición corporal y lo hacemos porque cuando uno empieza a practicar el silencio interior se da cuenta que rápidamente en su cabeza aparecen aparece una voz gritona que ordena que hacer y normalmente lo primero que trata es decirte que ya no puedes más tiempo con esta postura corporal entonces lo que nosotros vamos a hacer es dejar pasar esa voz observando que realmente a nuestro cuerpo no le está pasando nada que estamos bien que esta meditación va a durar unos 20 minutos y que estamos ok entonces no le ponemos atención a la voz y relajamos el cuerpo adiós 2 3 3 Gracias. 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 Relajamos el cuerpo y ajustamos el cuerpo, la postura. Gracias. Ajustamos la postura. Gracias. 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 Relajamos el cuerpo. Ajustamos la posición corporal. Gracias. 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 Relajamos el cuerpo, ajustamos, alineamos la postura corporal, juntamos las palmas de las manos en forma de gacho y nos saludamos. Después soltamos la postura corporal, quien guste estirarse, moverse, y también vamos a comentar para quienes están siguiendo la meditación en vivo. Ahora se abren las preguntas y respuestas y quienes nos están siguiendo en diferido, pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana, misma hora y mismo canal. Y si quieres asistir a estas meditaciones en vivo, pues déjanos un mensajito.